Hola, buenos días, buenas tardes o noches. Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos de nuevo hoy, sábado, 28 de enero, para rezar el Santo Evangelio de hoy. En el Evangelio de hoy, el apóstol Marcos busca abrir los ojos de los miembros de su comunidad para mostrarles que lo opuesto a la fe no es la incredulidad, sino el temor. Y ese miedo nos impide entender a Jesús como el Señor de la vida, que triunfa sobre la muerte. Jesús es el ganador. No hay razón para que tengan miedo. Esta es la razón para informar de la tormenta calmada. Aprovechemos el Evangelio de hoy para renovar nuestro amor por Cristo. No tengas miedo, Jesús es el Salvador. Dios es un Padre amoroso y está con nosotros en todo momento. Él entregó a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestra salvación. Todo lo que nos pide a cambio es que lo amemos sobre todas las cosas y que amemos a nuestros hermanos tanto como a nosotros mismos. Y para que seamos dignos del reino de los cielos, oremos con nuestra oración en Cristo. Hermanos, nuevamente les pedimos que se suscriban al canal, dejen su like, comenten y compartan este video con más personas. Así nos ayudas a llegar más lejos. YouTube entiende que nuestro contenido es relevante y lo distribuye a muchas más personas. Oremos agradeciendo y dando gracias al Señor por el milagro que es nuestra vida, nuestra salud, la salud de nuestros familiares. Demos gracias por las gracias que recibimos cada día y no nos damos cuenta. Pidamos bendiciones para todos aquellos que están pasando por momentos difíciles, que tienen problemas de salud, que están pasando por momentos difíciles. Amén. Primera lectura. Estaba esperando la ciudad que tiene al mismo Dios como arquitecto y constructor. Lectura de la Carta a los Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 2 y 8 al 19. Hermanos, la fe es la garantía de las cosas que se esperan, la prueba de aquellas que no se ven. Por ella recibieron testimonio de admiración los antiguos. Por la fe Abraham, obedeciendo la llamada divina, partió para un país que recibiría en posesión, y partió sin saber a dónde iba. Por la fe vino a habitar en la tierra prometida como en un país extranjero, viviendo en tiendas de campaña, con Isaac y Jacob, herederos con el de la misma promesa. Porque él esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe recibió también Sara el poder de concebir, fuera de la edad propicia, porque creyó en la fidelidad de aquel que se lo había prometido. Prezosamente por esto, de un solo hombre, ya casi muerto, nació una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y como los incontables granos de arena que hay en las playas del mar. Todos estos murieron en la fe sin haber obtenido la realización de las promesas, pero habiéndolas visto y saludado de lejos y reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Ahora bien, aquellos que hablan así demuestran claramente que buscan la patría. Y si ellos hubiesen pensado en aquella de la que habían salido, hubiesen tenido oportunidad para volver a ella. Ellos, en cambio, aspiraban a una patría mejor, es decir, celeste. Por eso Dios no se avergüenza de ellos, de llamarse, su Dios, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, e inmolaba a su hijo único a aquel que había recibido las promesas, a aquel de quien le había sido dicho, de Isaac saldrá una descendencia que llevará tu nombre. Porque pensaba que Dios tiene poder incluso para resucitar a los muertos. Por eso recobró a su hijo. Esto es un símbolo para nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Evangelio ¿Quién es éste a quien hasta el viento y el mar obedecen? Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Aquel mismo día, ya caída la tarde, les dijo, Pasemos a la otra orilla. Y dejando a la gente, lo llevaron con ellos en la barca tal como se encontraba, y le acompañaban otras barcas. Se levantó entonces una fuerte borrasca, y las olas saltaban por encima de la barca, de suerte que estaba a punto de llenarse. Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal en la popa. Ellos lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él se levantó, increpó al viento y dijo al mar, Calla, cálmate. Y el viento cesó y se hizo una gran calma. Después les dijo, ¿Por qué sois tan miedosos? ¿Por qué no tenéis fe? Ellos quedaron smamente atemorizados, y se decían unos a otros, ¿Quién es éste, que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Jesús calmando una tormenta Solemos utilizar frases como, Estoy pasando por una tormenta, para decir que estamos pasando por una situación difícil. Y cuántas veces decimos también que nuestra comunidad navega en, aguas tranquilas, o, con el viento a raya. Con esto queremos decir que de momento no hay dificultades, que todo va bien, la gente se entiende y no hay grandes amenazas externas que puedan destruir el espíritu de comunidad. Pero, ¿es así como normalmente nos sentimos acerca de la comunidad? ¿O tienes otras cifras que expliquen mejor lo que está pasando? Por ejemplo, parece que el, barco se hunde, o una, tormenta, azota nuestra comunidad, o incluso, hay muchas, o las bravas, queriendo arrastrarnos. ¿Qué significa eso? Ese mar de nuestra sociedad está tan lleno de peligros, amenazas que ya no podemos defendernos. O que los vientos del espíritu del egoísmo y el consumismo lo invadan todo. ¿Y nosotros, tenemos miedo o resistimos con confianza y coraje? ¿Cómo sentimos la presencia de Jesús calmando la tormenta? Marcos usa este mismo lenguaje para mostrar cómo eran sus comunidades 37 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Me explico mejor. Cuando apareció el Evangelio de Marcos alrededor de la década de 1970, sus comunidades estaban siendo perseguidas por el imperio romano. La situación de miedo, pavor y malestar hizo que Marcos comparara a sus comunidades con un pequeño bote perdido en el mar de la vida, azotado por fuertes vientos o impedido de llegar a puerto. Para los judíos, el mar era la morada de los monstruos y los poderes de la muerte, donde la frágil vida del hombre estaba en constante peligro. Para los miembros de la comunidad, Jesús parece estar durmiendo, ya que no aparece ningún poder divino para salvarlos de la persecución. Es ante esta situación desesperada que Marcos, en el momento de escribir su Evangelio, como respuesta positiva para que las comunidades se animen, recoge varios episodios de vida que revelan que Jesús está presente en medio de las comunidades. Con este episodio Marcos intenta abrir los ojos de los miembros de su comunidad para mostrarles que lo opuesto a la fe no es la incredulidad, sino el miedo. Y ese miedo nos impide entender a Jesús como el Señor de la vida, que triunfa sobre la muerte. Jesús es el ganador. No hay razón para que tengan miedo. Esta es la razón para informar de la tormenta calmada. Fue un día pesado, de mucho trabajo. Habiendo terminado el discurso de las parábolas, Jesús dice, vamos al otro lado. Al otro lado del mar de Galilea había una región de gente, pagana, que no pertenecía al pueblo israelita. Los discípulos tenían miedo de entrar en contacto con estas personas. Así como estaba Jesús, lo llevaron en la barca, desde donde había dado el discurso de las parábolas. Tan cansado, Jesús se acuesta y duerme. Este es el cuadro inicial que pinta Marcos. Hermosa pintura, muy humana. El mar era un lugar temible. La gente de esa época pensaba que en el mar vivían grandes monstruos y donde andaba suelto el diablo. Quienes comandaban el mar eran los demonios. Por esta razón, en la Biblia, el mar tiene a menudo el significado no sólo de una gran extensión de agua, sino también un símbolo del peligro y las fuerzas del mal. Sin embargo, muchas personas no saben que el mar de Galilea, en realidad no era más que un gran lago rodeado de altas montañas. A veces, por las grietas de las rocas, el viento cae sobre el lago y provoca tormentas repentinas, dando lugar a innumerables interpretaciones, como las que ya hemos visto. Viento fuerte, mar embravecido, olas. También son símbolos de agitación, ligados al mar. Cuando las primeras comunidades cristianas reflexionaron sobre este pasaje evangélico, recordaron sus dificultades y las amenazas de destrucción a las que se enfrentaban. Los discípulos eran pescadores experimentados. Si creen que se van a hundir, entonces la situación es realmente peligrosa. El barco era un instrumento para navegar. Pero también fue un símbolo de la comunidad cristiana primitiva. Sentían su andar como un barco navegando en el mar. Por tanto, el texto habla no sólo de la barca donde estaba Jesús, sino también de otras barcas, que representan a todas las comunidades que surgieron después de Jesús. Jesús ni siquiera se despierta y sigue durmiendo. Este sueño profundo no es sólo un signo de gran cansancio, es también una expresión de la confianza pacífica que tiene en Dios. El contraste entre la actitud de Jesús y la de los discípulos es grande. Los primeros cristianos a menudo pensaban que las dificultades y la persecución eran mayores que sus fuerzas. Jesús, que había prometido estar siempre con ellos, parecía dormir. Jesús se despierta, no por las olas, sino por el grito desesperado de los discípulos. Primero, se dirige al mar y dice, Estad quieto. Cállate. Cálmate. Y entonces el mar se calma. Esta no es una orden de Jesús que tenga efectos mágicos. Marcos no quiere mostrar que Jesús puede cambiar las leyes de la naturaleza. Quiere mostrar que Jesús es una presencia que vence los poderes del mal y devuelve el valor y la confianza a los seguidores que están asustados por las dificultades y la persecución. Luego se dirige a los discípulos y les dice, ¿Por qué tenéis miedo? Aún no tienes fe. La impresión que uno tiene es que no hay necesidad de calmar el mar, ya que no había peligro. Es como cuando llegas a una casa y el perro, al lado del dueño, ladra mucho. Entonces no tienes que tener miedo, porque el dueño está ahí y controla la situación. El episodio evoca el éxodo, cuando el pueblo, sin miedo, pasaba por las aguas del mar. Evoca al profeta Isaías que dijo al pueblo, Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Jesús calma el mar y dice, ¿Entonces no tienes fe? Los discípulos no saben qué responder y se preguntan, ¿Quién es este hombre a quien hasta el mar y el viento obedecen? Jesús les parece un extraño. A pesar de su larga relación, en realidad no saben quién es él. ¿Quién es este hombre? Con esta pregunta en mente, las comunidades continuaron leyendo, y hasta el día de hoy, es esta misma pregunta la que nos lleva a seguir leyendo el Evangelio. Es el deseo de conocer mejor el significado de Jesús para nuestra vida. En efecto, es justo y necesario, es nuestro deber y nuestra salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios eterno y todopoderoso, por Cristo nuestro Señor. Él es tu palabra viva, por la cual creaste todo. Él es nuestro Salvador y Redentor, verdadero hombre, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Él, para cumplir tu voluntad y reunir un pueblo santo en tu alabanza, extendió sus brazos en el momento de su pasión para vencer a la muerte y manifestar la resurrección. Por él los ángeles celebran tu grandeza y los santos proclaman tu gloria. Concédenos también asociarnos a sus alabanzas. Querido Señor Jesús, tú sabes cómo darle un lugar a tu Padre en tu vida. Ni los milagros ni la atención a tus discípulos te hicieron olvidar lo fundamental. Ruego que tengamos la fuerza para seguir sus pasos. En esta oración quiero mostrar que soy digno de vuestro amor. Del amor de Aquel que dio su vida por nuestros pecados. Señor, haz que encuentre palabras para anunciar que sólo tú eres el Salvador. Nuevamente rezamos un Padre nuestro y una Ave María. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este canal fue creado para llevar la palabra de Dios a todos los hermanos y hermanas de habla hispana. A través de la oración diaria, podemos sentir la presencia de Jesús, nuestro divino Padre Eterno, nuestra amada Madre María y todos los santos en nuestros corazones. Trabajamos con el máximo compromiso para producir audio y video de calidad para anunciar la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevar la palabra de Dios a todos los países de habla hispana y contamos con tu ayuda para llegar a más países. Actualmente, solo el 4% de las personas que ven nuestros videos están suscritas al canal. Por eso te pedimos dale me gusta, comenta, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones cada vez que tengamos un nuevo video al aire. Comparte con tus amigos y comenta tu nombre y la ciudad o país donde vives. ¡Gracias!